El submarino alemán está escondido frente a la costa de Martinica, esperando a los blancos. El capitán Werner Hartenstein está mirando por el periscopio. Ve el barco, un buque de vapor, y revisa su bandera. Es Dominicana, la bandera de los enemigos. Ordena lanzar un torpedo. El submarino alemán, el U-Boat, como fue denominado en varios idiomas, abreviatura del alemán Unterseeboot. Considerado una de las armas principales de la Segunda Guerra Mundial, fueron responsables de casi 70% de las pérdidas navales de los aliados. Aunque prohibidos de construir submarinos después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes lograron evadir las prohibiciones y construyeron cientos de U-Boat en poco tiempo, los cuales al inicio de la guerra dominaron el Atlántico. Había varios tipos o modelos, de los cuales el tipo 9 fue el que más se destacó en el Caribe. Tenía un armamento de unos 20 torpedos, las cuales podían lanzarse tanto desde el frente como desde atrás. Pero como los torpedos eran limitados y no muy confiables, su arma principal muchas veces fue su cañón. Lo sorprendentemente avanzadas que fueron estas naves demuestra el hecho de que algunas hasta estaban equipadas, con un pequeño helicóptero que se usaba para avistar barcos enemigos. Los submarinos eran híbridos, es decir, eran diésel para viajes en la superficie y eléctricos para viajes debajo del agua. Pero las baterías solo duraban unas pocas horas, por lo cual la nave pasaba la mayor parte de su tiempo en la superficie. Se sumergían solo para escapar y para esconderse. Operaban en patrullas que duraban de unas cuantas semanas a varios meses, y eran abastecidos con comida y armamento nuevo por submarinos de transporte. Cazaban individualmente y a veces en manadas, por lo cual le decían lobos grises. Tenían una tripulación de unos 44 marineros y cuatro oficiales, con una edad promedia de 18 a 30 años. Los capitanes, en general los más viejos a bordo, tenían un promedio de 40 años de edad, por lo cual se les decía de apodo El Viejo. Su rango realmente fue Capitén Leutnant, Capitán Teniente, pero como eso es fastidiosamente largo, hasta en alemán, se le decía simplemente Kalloin. Un Kalloin que más se destacó en el Caribe fue posiblemente Werner Hartenstein, a bordo del U-156, como veremos más adelante. Se alimentaban bien, ya que la comida es lo más importante en tiempos de tensión, y tenían todo para entretenimiento que se podía tener y hacer, porque la vida a bordo de un submarino era dura y claustrofóbica. Posiblemente la vida más dura para soldados de la Segunda Guerra Mundial, y la más mortal. De los 40.000 hombres que salieron de Alemania a servir en U-bote, solo unos 10.000 regresaron vivos. Su función primaria fue como arma económica, es decir, como una clase de piratas que interrumpieron el flujo de suministros por medio de saquear y destruir barcos mercantes. Varios de los suministros británicos venían desde el Caribe, por lo cual Adolfo Hitler ordenó a su comandante de la flota alemana, el almirante Dönitz, mandar a sus submarinos más avanzados, los U-bote tipo 9C, al Caribe. En el Caribe se ocuparon de interrumpir los suministros de productos como petróleo de Venezuela, bauxita desde las Guyanas y azúcar desde Cuba y la República Dominicana, entre otros. Mientras que la mayoría de los países en el área del Caribe se mantuvieron neutrales, los U-bote solamente atacaron blancos que fueron parte del imperio británico ultramar. También atacaron bajo las leyes de guerra marítima, el derecho de captura. Esta regla de guerra marítima estipulaba que se debía respetar a los sobrevivientes, sean militares o civiles, y prestarles ayuda si era necesario. Era una clase de código de honor o caballerismo marítimo que fue respetado al inicio de la guerra por casi todos, en especial por los británicos y franceses, y no hay nada más que les guste a los alemanes que una buena regla. Así que también por los alemanes. Torpedearon en general solo a naves militares o que parecían ser armadas, mientras que pararon naves civiles, dejaron escapar a la tripulación y luego hundieron el barco con su tripulación a salvo. La meta era limitar las muertes enemigas dentro de lo posible y solo destruir los barcos. De hecho, un capitán alemán culpable de no seguir estas reglas fue castigado por sus superiores. Además, los capitanes mantuvieron un registro muy preciso de sus ataques e incursiones, los alemanes siendo burócratas por defecto. Al inicio de la guerra, los Estados Unidos y la República Dominicana se quedaron neutrales, y sus naves fueron ignoradas en general. Pero cuando ambos países le declararon la guerra a Alemania en diciembre de 1941, naves con la bandera dominicana llegaron a ser blancos. Los Estados Unidos, nuevecitos a la guerra a comienzos de 1942, estaban todavía reforzando sus fuerzas armadas y no tenían equipo para proteger sus aliados en el Caribe, lo que le permitió a los lobos de atacar a cualquier nave de bandera enemiga sin peligro. Por meses, los lobos hundieron decenas de naves. Se piensa que entre 1941 a 1943 hundieron más de 319 barcos en todas partes del Caribe, incluyendo varias naves dominicanas. El 3 de mayo de 1942, el U-125 avistó al vapor San Rafael frente a la costa de Jamaica. Como San Rafael fue en uso de la Marina Nacional, por tal considerado un transporte militar por los alemanes, el submarino lanzó un torpedo, lo que paró la nave, pero no la hundió, dando tiempo a los dominicanos de abandonar el barco. Además, el capitán esperó hasta que todos estuvieran a bordo de los botes salvavidas antes de hundirlo. Es curioso notar que le tuvieron que pegar 32 cañonazos para finalmente hundir el San Rafael. Un marinero dominicano murió en el ataque. 38 tripulantes se salvaron en tres botes salvavidas cuando el U-125 apareció a su lado. Vieron que la tripulación estaba a salvo en sus botes salvavidas y cerca de Jamaica, por lo cual se despidieron y se fueron. Pero eso apenas fue el comienzo de la odisea para los marineros dominicanos. El viento empujó los tres botes salvavidas lejos de Jamaica. Por más de una semana, los tres botes y los 38 marineros dominicanos flotaron en el mar, pasando hambre y sed, hasta que recalaron a la Isla de la Juventud en Cuba. Uno de los sobrevivientes fue César de Wind Lavandier, quien después ocuparía la Jefatura de Estado Mayor de la Marina de Guerra bajo Trujillo, y la Academia Naval de la Armada Dominicana ahora está nombrada en su honor. 18 días más tarde, el 21 de mayo, el U-156, el mismo que había hundido el McGregor cerca de Puerto Plata, con Dana Hartenstein al mando, estaba escondido frente a la Isla Martinica cuando avistó al presidente Trujillo. Había ya aviones cazando al U-156, por lo cual se estaban sumergiendo. El presidente Trujillo estaba en ruta a Puerto Rico, llevando un cargamento de, entre otras cosas, 300 cabezas de ganado. El capitán Werner Hartenstein reconoció la bandera dominicana. Según los registros navales de Hartenstein, el presidente Trujillo estaba armado, así que ordenó a lanzar el torpedo sin aviso. El presidente Trujillo se hundió en solo cuatro minutos. Solo 15 lograron escapar. El listín diario reportó 24 marineros dominicanos desaparecidos, pero hoy se sabe que fueron 30. Hartenstein había torpedeado 14 naves antes del presidente Trujillo, pero nunca con tantas muertes. Fue el peor de todos los hundimientos dominicanos y dejó un impacto profundo sobre la naviera dominicana y en particular sobre Trujillo. Solo tres días antes del hundimiento del presidente Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo había llegado a ser presidente de nuevo. El presidente Trujillo y el San Rafael habían sido los barcos centrales de su naviera y perder ambas le hubiese costado caro Trujillo, pero el seguro cubrió la pérdida con más del valor que tenían. Es decir, mientras que fue desafortunado para el negocio perder las naves, para Trujillo personalmente fue rentable. Posiblemente en respuesta al hundimiento, una de sus primeras órdenes fue mandar al Congreso Nacional a aprobar un estado de emergencia en el país, dándole más poder al presidente. Si ya hasta la fecha Trujillo había sido todopoderoso en el país, el estado de emergencia lo hizo omnipotente. Pero eso realmente no cambió nada en la batalla submarina con Alemania. De hecho, la República Dominicana había declarado la guerra a Alemania en solidaridad con los Estados Unidos, pero muchos dominicanos sentían que los estadounidenses los habían abandonado a la merced de los lobos. El 16 de junio, la Goleta Nueva Altagracia fue el próximo blanco en mar abierto. El submarino, esta vez el U-161, paró la nave con disparos de advertencia y sacaron a los ocho tripulantes al bote de rescate. Además, sacaron gran parte de su cargamento, que consistía de frutas y pollos vivos. Luego que la nave estaba vacía, le pegaron unos cañonazos, lo que hundió a la nueva Altagracia. Con la tripulación dominicana en el bote de salvavidas en Remolque, el U-161 se encaminó a la costa de Aruba para no dejar la tripulación abandonada en alta mar. Pero a pocas horas, los alemanes no podían creer su buena suerte. En el camino se encontraron con otra Goleta y decidieron parar esta también. Resultó ser la Comercio, también dominicana. Nuevamente, la tripulación alemana se apoderó de la Goleta y se llevaron aún más frutas y vegetales, botando al mar lo que no necesitaban. Pero en vez de hundir la Comercio, decidieron entregar la tripulación de la nueva Altagracia a la Comercio y se despidieron. La Comercio llegó sana y salva a Curacao al día siguiente. El 11 de julio, el U-166 llegó al Caribe recién lanzado y ansiosos a hundir su primer barco. Desafortunadamente para los dominicanos, el primer barco con el cual se encontraron fue la Goleta La Carmen frente a la costa de Gaspar Hernández. No era un buque valioso, pero tenía la bandera enemiga, la dominicana. El capitán ordenó disparar el cañón. Un marinero dominicano murió mientras que los otros se salvaron y llegaron a la costa. La única razón por la cual los submarinos alemanes nunca atacaron a tierra dominicana directamente fue porque no había blancos que valían la pena. Pero el hecho de que hundieron alrededor de una decena de naves de varias banderas alrededor de las costas de Española demuestra que estaban acechando la isla. El capitán Hartenstein había bombardeado las instalaciones petroleras de Aruba y buscó blancos similares en el resto del Caribe. Por alguna razón, también bombardeó la isla Mona entre República Dominicana y Puerto Rico, aunque era una isla abandonada. Eso deja claro que si Hartenstein hubiese visto blancos interesantes en tierra dominicana, también los hubiera atacado. Aunque en sentido militar los dominicanos eran limitados, no estaban indefensos. Unos años antes de la guerra, la República Dominicana había comprado siete botes de patrulla de 75 pies de largo. Eran de construcción de madera y solamente estaban armados con un cañón frontal, pero eran rápidos con un motor relativamente fuerte de gasolina. La Marina Nacional las había adquirido de los Estados Unidos, donde habían servido como caza contrabandistas en el tiempo de la Prohibición. Ahora eran la protección de primera línea de los dominicanos contra los submarinos alemanes. Su cañón no era realmente una amenaza para los submarinos, aunque un cañonazo directo sí hubiese podido ser peligroso. Pero aún así, marineros dominicanos salieron en defensa de su país en ellas, entre ellos César de Wind Lavandier. Por su limitado poder, los guardacostas dominicanos evitaron confrontaciones directas con los U-Bote, pero sí sirvieron de protección y vigía en otras operaciones antisubmarinas, por ejemplo, en una operación secreta llamada la Ruta del Caribe. Como era arriesgado transportar suministros por el Caribe por mar, ya que los lobos rondaban por todas aguas, se tramó una operación secreta de llevar los suministros por tierra. Provisiones fueron llevadas desde Cayo Huesos, en Florida, en pequeñas goletas, a La Habana, donde fueron transportadas por tierra hasta Santiago de Cuba, donde otras barcazas las llevaron hasta Puerto Príncipe, donde nuevamente las provisiones fueron llevadas por tierra hasta San Pedro de Macorís, desde donde otras goletas las transportaron hasta Mayagüez. Aquí se montaron las provisiones a naves que partían hacia donde fuese que las provisiones fueran necesarias, pero con mejor protección. Eran las naves guardacostas dominicanas que dieron la protección a las goletas y barcazas en los viajes entre Cuba y Haití y San Pedro de Macorís a Puerto Rico. El U-156, a mando de Werner-Hartenstein, la nave que hundió el McGregor y el presidente Trujillo, se involucró en uno de los incidentes más contundentes de la guerra, solo unos meses después. El 12 de septiembre del mismo año torpedeó la Laconia frente a la costa de África, un crucero transformado en transporte militar británico. Emergió para revisar a los sobrevivientes y quizás llevar prisioneros a algunos oficiales, cuando se dio cuenta de que a bordo no había soldados británicos, sino casi 3.000 prisioneros italianos, civiles inocentes, mujeres y niños, y hasta infantes. Los pocos botes salvavidas se estaban llenando y los que estaban en el agua fueron atacados por tiburones. Hartenstein alzó la bandera de la Cruz Roja y ordenó rescatar a todos los que podían rescatar. Un avión estadounidense vio la oportunidad de hundir a submarinos y atacó durante las operaciones de rescate. No hundió ningún submarino, pero sí mató decenas de civiles en los botes salvavidas. Al oír lo que pasó, el almirante Dönitz dio la famosa Orden Laconia. Submarinos alemanes ya no deberían recoger sobrevivientes. En respuesta a esta orden, los aliados dieron las mismas órdenes. Desde en adelante, la guerra marítima entre los alemanes y los aliados se puso aún más violenta. Ni alemanes, ni británicos, ni estadounidenses ya estaban permitidos a rescatar sobrevivientes y las reglas del caballerismo marítimo desaparecieron. Cabe decir que muchos capitanes desobedicieron la orden y continuaron con los rescates. El incidente de Laconia es recordado como uno de los crímenes de guerra de parte de estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. A comienzos de 1943, Estados Unidos logró obtener la ventaja sobre Alemania y reconquistar, por decirlo así, al Caribe, cazando y destruyendo unos 15 U-Bote y ahuyentar a los otros. Aunque todos estaban cazando lobos, incluyendo los dominicanos, los únicos caribeños que lograron hundir un submarino fueron los cubanos. Pero por su posición geográfica, la República Dominicana llegó a ser utilizada como fuente de abastecimiento en la guerra antisubmarina. El 25 de enero de 1943, Trujillo firmó un acuerdo con los Estados Unidos para establecer una misión naval, y bajo ese paraguas estratégico, se inició un traslado de alimentos y materias primas, así como asistencia militar. Ese nuevo comercio marítimo hizo florecer la economía nacional aún más, y en particular en Baní, donde se estableció la base de las calderas, el negocio fue muy bueno para todos, en especial para Trujillo. El final de la historia para los submarinos alemanes que atacaron las naves dominicanas es a la vez conmovedor e irónico. El U-156, la nave de Hartenstein que hundió el MacGregor, el presidente Trujillo y el Laconia, fue destruido y hundido solo seis meses más tarde, en marzo de 1943. Hartenstein y su entera tripulación desaparecieron bajo las olas frente a la costa de Barbados. El U-125, que hundió el San Rafael, fue chocado a propósito dos meses después, en mayo de 1943, por un destructor británico en algún lugar en medio del Atlántico Norte. La tripulación escapó en botes salvavidas, entre ellos el hijo del almirante Dönitz. Pero como las naves británicas tenían las nuevas órdenes de abandonar a los sobrevivientes, en respuesta a la orden Laconia dada a las naves alemanes por Dönitz, dejaron a los botes en alta mar, donde los sobrevivientes desaparecieron, incluyendo el hijo de Dönitz. El U-166, que hundió Lacarmen, fue hundido sin sobrevivientes dos meses más tarde frente a la costa estadounidense en Louisiana. Fue encontrado en el 2001 a unos 1,500 metros de profundidad, donde todavía está. Es el submarino que más cerca a las costas estadounidenses se hundió, y como vemos aquí, el cañón con el cual hundió Lacarmen sigue claramente visible. La suerte del U-161, que se había apoderado del Nueva Altagracia, se le acabó en septiembre de 1943 y fue destruido frente a la costa de Brasil sin un solo sobreviviente. La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente el 2 de septiembre de 1945. La guerra había cambiado el mundo entero. Su economía, su política, su geografía… En lo más notable, le dio un empujón económico a varios países, en particular a los Estados Unidos y la República Dominicana. Personas como Trujillo emergieron con más poder económico y político, ya que la guerra causó que las exportaciones del país se multiplicaran. Trujillo mantuvo su amistad con Washington durante la guerra, aunque se dice que a sus colaboradores más cercanos les dijo que preferiría que Hitler ganara. Después de la guerra, siguió colaborando con los Estados Unidos, en particular porque el fin de la Segunda Guerra Mundial fue el comienzo de otra guerra muy diferente, la Guerra Fría. Pero eso ya es otra historia. la guerra, 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 la guerra ¡Gracias!